Pa' adentro Pa' acá ¡Eso! ¿Ves? Mía, ¿has visto? ¡A la miércoles! ¡Jajaja! ¡Estále volando! ¡Acá cubrió, 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 cubrió! ¡Se metió, se metió! ¡Se metió! ¡Golazo! ¿Viste? ¿Viste mi golazo? Yo cubro, yo cubro Pa' adentro ¡Golazo! ¡Le cayó en la patita a mi golazo! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alpaca Ball Vamos a jugar en el Tiwanaku Será Tiwanaku Pero bueno, como sea, vamos a jugar un partido más De este juego que está súper chévere, súper divertido ¡Es un juego de fútbol! Pero con Alpacas, ¿qué? ¿Me han cambiado la pelota? Ahora es una pelota ¿Por qué ponen una pelota de fútbol americano? ¡Es fútbol! ¡Es soccer! ¡Bah! Pateamos ¡Uy! ¡Golazo! Mira, ven Yo soy el del sombrerito este de copa Ahí está, ahí está, ahí está ¡Grabazo! ¡Hala! Miércoles, me faltó un poquito ¡Un poquito, un poquito! Miércoles, ¿viste? ¡Hala! Me, 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 me Me noquearon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pa' acá, pa' acá, pa' acá ¡No! Me patearon, me patearon No, me patearon Pásala, 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 pásala ¡No! Eso fue suerte, ¿eh? Eso fue de champa, señores Pa' adentro Pa' acá ¡Eso! ¿Ves? Mía, ¿has visto? Golazo que he metido ¡Qué golazo! Pa' adentro Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me salió el patagon, pate ¡Aaah! La miércoles ¡Jajaja! ¡Estále volando! ¡Vaya! ¡Jajaja! Vamos, tú puedes, compañero Yo voy acá atrás Acá cubrirá, cubrirá, cubrirá ¡Se metió, se metió! ¡Se metió! Golazo ¿Viste? ¿Viste mi golazo? Esto está genial, este juego de fútbol con alpacas Al estilo Rocket League Pero con alpacas ¡Corre, corre, corre! Vamos, compañero ¿Por qué no le metiste un cabezazo? Ahí está bloqueando, bloqueando ¿Qué fue? 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 Vamos, vamos, vamos ¡Ey! Pa' adentro ¡No! ¿Viste? Chuequito Un poquito chaco ¡Jajaja! ¡Qué gracioso! Sácala, 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 compañero Eso Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Eh Yo cubro, yo cubro Pa' adentro ¡Golazo! Le cayó en la patita a mi compañero y le hicimos Ahí Pa' afuera ¡Eso! Eso, 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 eso Dale, dale, dale ¡Ahí! ¡Oye, compañero! Pero estábamos ahí Bien, igual metió Metimos gol, metimos gol ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Wow! Pa' acá, pa' acá, pa' acá Rebota, toca, toca, rebota ¡Toca, rebota! ¡No! La agarré mal Eh, pa' dentro, pa' dentro Empújala nomás, empújala ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bestia! Con todo Metimos con todo ¡No! ¡No! Por poquito la cubría Me la hizo la alpaca Eso Patadón Patadón casi fue otro gol ¡Qué bestia! Dale, 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 dale Dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, bien, 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 bien Métela, métela Así Con todo nomás Vaya Ya estamos bien destruyéndose en el juego Eh, pa' afuera ¡Oh! ¿Viste? ¿Qué pasó con mi amigo? Salió volando Le dieron ¡Hala! Le dieron con todo a mi amigo Pégale, pégale, pégale ¡Ay! Estoy noqueado, estoy noqueado, estoy noqueado ¡Hala, hala! Mira con la salta Oye, ese gol Qué lecheros con ese gol Lecherazos Pa' acá, pa' acá, pa' acá Fin Fin del partido ¡Uy, gol! Se metió Eso ¡Qué bravazo! Mira, qué bravazo Y este juego está pero Cheverazo Está súper divertido Es un juego de fútbol Pero con alpacas Al mismo estilo así de Rocket League Pero sin carros Con alpacas Vamos a jugar un partido más Tremendo Muy bien Seguimos avanzando Ahora ¿A dónde Nos vamos a jugar? A la favela ¿Qué favela esto? Favela es en Brasil Nos vamos a Brasil Oye, qué genial Vamos a jugar un partido Contra alpacas Brasileras Mira, ve Mira, ve Ahora, pues Ahora, pues Vamos a ver Si lo hacemos ¿Dónde lo hacemos? Vamos Quedar con Con todo Oye, qué Qué bestia Oye, esto sí se es fuera Ya, vamos Me faltó un poquito Vamos Oye, esto va a ser goleada Esto va a ser No, no No va a ser goleada Yo Yo puedo Yo puedo Compañero Pues Ayuda Salgo Ala Oye, qué tal Qué tal puntería Me van a sacar a lo muere Ya vi ya Ya vi ya Me van a sacar Pero Muévete Para allá Para allá Para allá Para allá No, no, no Tú dale Dale, dale Dale, dale Vamos Para allá No, no, no Dale No Estoy Estoy todo Estoy knockout Dale, dale Tú Eso Buen pase Buen pase Enemigo Para adentro Bien Golazo Ya, ya Nos estamos Reponiendo Nos estamos Reponiendo A ver Para allá Eso Eh, eh, eh Gol Ya estamos En el empate Señores Para acá Para acá Para acá Para acá Alpaca Muy bien Alpaca Qué pasó Alpaca Que fue un poder Cómo activas Esos poderes Ah, no Entiendo No Lo sacó Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eh, golazo Qué genial Qué genial Eh Uy, 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 uy Uy, 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 uy Pégale, pégale Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿qué tal? Atajada Muy bien Sácala 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 Sácala, sacala Muy bien No, 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 no Muy bien, para allá, para allá Fuera No Ah, no, no Ya estaba groggy Para acá Uy, quita la tajada Allá La atajó, la atajó el desgraciado Oh, no, estoy groggy Qué bestia, no, no puede ser Ya nos van a ganar, no No Dos goles de diferencia No, no puede ser Hola, miércoles Vamos No, no Patea tú Tú puedes No, ganaron el partido No puede ser Quiero revancha Ya han jugado muy bien Estas alpacas Brasileras Una revancha No, no puede ser Esto no puede quedarse Así en la favela Voy a ganar Una más Una más, ahora sí Pero así concentrándonos Ahora sí, de verdad Ahora sí, de verdad Vamos a ganar Aquí está el cañonazo No, 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 no Para allá Ve, métela Métela No Para allá Dale, dale, tú Vamos a cubrir Oh, epa Se le ha escapado Vamos Uy No Oye, mi compañero ¿Por qué no ¿Por qué no reacciona Y viene a jugar conmigo, ah? Vamos, tú corre Anda, corre Que a mí me han dejado grogui Hola, miércoles Ey, golazo Golazo Oh, ese cañonazo Ey, 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 ey Wow ¿Viste eso? Ya, pégale, pégale Para adentro Golazo Mira, ve Viste el golazo No Qué bestia Para adentro, para adentro, para adentro Eso, para adentro ¿Ves? Vamos, este partido lo ganamos, ah Este partido lo ganamos Este partido lo ganamos No No, 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 no Era mío, era mío ¿Qué es eso? Y ahora sí Nos recuperamos Para adentro Golazo Ahí con todo No Ala ¿Qué tal cañonazo que le metimos? ¿Qué tal cañonazo? Cañonazo Salsazo Wow ¿Viste esa? No La pude salvar Esa pelota estaba cerca Para salvarla B Genial 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 6 a 2 No Para afuera Vamos a bloquear Eso Eso Muy bien Muy bien Me encantan estos juegos Que son así como De fútbol Pero que no son de fútbol Miércoles Me noquearon Vamos Uy La atajé ¿Viste la ataja? ¿Viste esa atajadaza de mi alpaca? De mi alpaca No No pude atajar esa Estuvo muy cerca Pa'ca Ey Bolaso ¿Ves? Hay que sacar Ventaja de la situación Pero vete la Mete la pelota Compañero ¿Por qué te quedas parado Como un sonso? Como un sonso Te quedas parado Vaya Vamos No Dale Eso Ey 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 Eso Eso Ganamos el partido Señores y señores Uh 7 a 3 ¿Ves? Somos ganadores Ahí está Eso 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 Pau Pau ¿Ves? Muy bien chicos y chicas Espero que se hayan divertido Con este Segundo partido Del juego Alpaca Ball Que es un juego de fútbol Pero con alpacas Está súper divertido Nos vemos en el próximo video Saludos